Hemos dicho muchas veces, incluso antes de la epidemia, es que el sistema de salud mexicano está históricamente insuficiente, ha sido históricamente insuficiente. Durante justamente eso, 20 o 15 años al menos, no se hicieron las inversiones para desarrollar el sistema de salud en términos de dinero y el dinero no se utilizó de manera apropiada para construir suficientes hospitales, centros de salud y diversas instalaciones. En un momento dado, creo que hay que tener cuidado de no juzgar, como si fuera una responsabilidad del gobernante en turno, del gobernante de ahorita, si existe o no la capacidad de expandir los hospitales, las camas.